Música Por esta espina yo le dije a mi chatita Que si mi madre que me diera su retirada Ella me dijo para que sufriamos más Solo la muerte hoy nos puede separar Nos abrazamos y a llegar a los portales En estos instantes escucharon tres palaces La humanidad es la marca del cristal Por el curado nuestro amor es para atrás Como de rayo que te espejo en mi pistola Cinco a cuatro de cuñado de mi mujer Cuando llegaron policías de la monta Sin esta mala me pudieron desarmar Cuando a la buena presente de clases Me preguntaron cuántas armas yo portaba Me preguntaron cuáles son tus clases Y mi nombre verdadero Y mi nombre verdadero Como por nombre y apellido Juan Y mi nombre verdadero Yo me quedé con tu maestra Y les dije cuantas veces me han buscado Me dieron bien el corte y mi madre pensan Y a mi pistola la respeta tu expresión Este corrido es de un amor tan verdadero Es un camino que se llama Juan Guerrero Hola Rosa de Arroyos que nos están acompañando a este lado A los amigos del terrero